Yo nunca en todo lo que tengo de existencia, de nacimiento, había visto tanta muerte, tanto derramamiento de sangre, tantos jóvenes morir por drogas, tantos jóvenes morir por muertes por otras personas. Cuánto atraco, bendito sea el Cristo que vive, cuántos feminicidios. Y la gente todavía tiene como un letardo, bendito sea el Señor. La gente todavía ignora lo que se está moviendo en la tierra. Y he venido a decirte que lo que se está moviendo en el mundo no lo detiene un reguardo, no lo detiene la fuerza armada de nuestra nación, no lo van a detener los paramilitares, no lo detiene Agüita, Viní, Viní, Nijal a los dos, no lo detiene brujería ni hechicería. El único que puede detener lo que se está moviendo en la tierra es el Rey de Raya. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Rey de Raya ese aplauso. Mientras aplaude grita gloria en esta noche. Mientras aplaude grita gloria en esta noche a su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo. ¿Quién es el que vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Buenas noches. El Señor le continúa bendiciendo a todos. El Señor les bendiga más. Dios bendiga a cada pastor que está acá en esta noche. Bendito sea el Señor. De manera encarecida, Dios bendiga al pastor que me extendió la invitación. Bendito sea el Señor que acaba de pasar por acá hace un momentito. El Señor le bendiga mi cariño y mi respeto para él y su familia. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a la confraternidad del pastor. Y alabado sea el Todopoderoso. Cada hermano, cada hermanita que ha pasado por aquí en esta noche. Que el Señor le bendiga grandemente. Dios le bendiga más. ¿Quién es el que vive? Bate esa manito para arriba en esta noche. Yo estoy de acuerdo con la adoradora que pasó. Bendito sea el Señor que dijo que usted tenía espacio aquí. Bendito sea el Todopoderoso para usted fluir, para moverse en el Espíritu, para correr, para invocar el nombre del Dios Altísimo en esta noche. Hay gente que está muy tímido y aquí hay espacio para armar un corre, corre. Oh, gloria al que vive y que liberta. ¿Cuántos vinieron dispuestos a adorar a Dios? ¿Cuántos vinieron dispuestos a armar un alboroto en Herrera? ¡Al nombre de Cristo! Vaya conmigo de inmediato al Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Alabado sea el Señor, Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Respondo al nombre de Bersalín Inibar, una sielva igual que usted. Estoy siendo pastoreada por un hombre de Dios en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Bellavista. Mi pastor, Junior Adames, Iglesia Refugio de Dios. Ando en compañía de mi madre y de unos hermanos. Bendito sea Jesús y nos gozamos de poder estar acá en esta preciosa noche. Bendito sea el Señor. Casada, mi esposo no está presente porque también está ministrando en una actividad, pero glorificamos el nombre del Señor que nos ha escogido para poder estar aquí en esta noche. Juan, capítulo 3, versículo 16. Y mientras lo busca puede adorarle. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cristo vive. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene diga gloria a Dios. El que lo está buscando diga aleluya. Y el que dejó la Biblia diga misericordia. Ah, tiene que andar con su Biblia. Como un buen soldado. Bendito sea Jesús. Los militares si van al servicio y dejan su alma de reglamento caen presos. Bendito sea el Señor. Y en esta noche usted está de servicio. Bendito sea el Todopoderoso. Usted está en el culto del Señor. No perdamos las buenas costumbres. Bendito sea el Todopoderoso. Antes los creyentes amaban andar con su Biblia. Bendito sea el Todopoderoso. Tenerla a mano. Hay creyentes que la Biblia de ellos está llena de polvo. De tanto tiempo que ni la toca. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Juan, capítulo 3, versículo 16. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios. Yo procedo a hacerla pública. Dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suba lo más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo uniquénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme en esta preciosa noche. A darle gracia a Papa Dios por su palabra. Yo quiero escucharte en esta noche. Bendito sea el Señor. Abre tu boca. Desata tu lengua. Bate esa manito para arriba en esta noche. Y dale gracia al Señor por su santa y bendita palabra. Dios del cielo. Tu sierva me ha presentado en oración. No voy a llover sobre mojado. Solamente quiero darte gracia por tu palabra. Dios mío. Gracia porque ellas son como agua al sediento. Como pan al hambriento. Son como la lluvia temprana. Y como la lluvia tardía. Dios te salvación. Aquí estamos en esta noche. Padre mío. Te pido que ministre liberación a distancia. Que seas tú tratando con cada vida. Con cada corazón. Atrae las almas a ti. Los que no te conocen en esta noche. Amado mío. Salva, sana, libertad en esta noche. Haz como tú quieras. Actívame los guerreros que están aquí. La gente que te adora. Los que cambian el ambiente cuando gritan gloria. Los que saben a qué vinieron a este play en esta noche. Actívame un remanente de poder en esta noche. Padre mío. Que tu presencia. Que tu poder. Siga en medio nuestro. Ministrando de manera extraordinaria. Que nadie se vaya igual como vino Señor. Levanta al caído. Fortalece las rodillas endebles. Dale fuerza a aquel que ya no tiene ninguna. Espíritu Santo. Mientras yo predico tú te mueves. Yo predico tu libertad. Yo predico tu rompecadena. Yo predico tu sana. Padre mío. En esta noche. Hazlo otra vez. Y es tuya la gloria. Padre mío. Nada de mí. Todo de ti. En esta noche. Yo necesito ministrar. Con cielos abiertos. Padre mío. Hay alguien que pueda adorar al Señor. En esta noche. Hay alguien que pueda adorar al Cristo. Que vive y que liberta. A su nombre. A su nombre. Al nombre de Cristo. Dele ese aplauso fuerte. Puede sentarse. Por favor. Y no se siente ahí calladito. Como que no tiene nada que agradecer. Bendito sea el Señor. Hay varios tipos de creyentes en el culto. Hay uno que va a ver lo que va a pasar. Otro que está esperando que pase. Y uno que provoca que eso pase. Y con esa gente. Después de Dios. Contamos en esta noche. Con lo que provocan que algo pase. Donde ellos llegan. Bendito sea el Señor. Yo creo que a esta altura del Evangelio. A usted no puede darle vergüenza. Que lo vean danzando. Y que lo vean adorando. Al Rey que vive y que liberta. Sino que esta es la noche perfecta. Para usted mostrarle a los vecinos. Que a nosotros todavía no queda Dios. Y que hay esperanza. Bendito sea el Señor. Para aquellos que tienen al Rey. Que vive y que liberta. ¿Cuánto creen que Dios liberta todavía? ¿Cuánto creen que Dios liberta todavía? ¿Cuánto se van a gozar la presencia del Señor? Hay gente que va al culto. Y cuando termina el culto. Salen criticando. Y dicen. Ese culto estaba seco. Pero en realidad. Los que están secos son ellos. Porque aquí hay un remanente. Para juntar los tizones. Y provocar que algo fuerte. De parte de Dios. Se mueva en este lugar. Oh mi alma. Adora al Cristo que vive. Pero si usted está quieto. En esta noche. Y se sienta al lado de alguien. Que ni se mueve. Ni adora al Señor. Ni invoca el nombre del Señor. Usted se va a ir. Como usted vino en esta noche. Pero si usted es de lo que provoca. Que el cielo venga a la tierra. En esta noche. Algo va a suceder. En este lugar. Alma mía. Adora a Dios. Yo sé que aquí hay mujeres. Que provocan que Dios se mueva. Hombres que provocan que Dios se mueva. Pero usted no puede estar ahí. Con los brazos cruzados. Como que se quiere mucho. Esta es la noche. De provocar un cambio. En este sector. Al nombre de Cristo. La actividad tiene un tema. Y yo orándole al Señor. El Señor puso en mi corazón. Seguir la secuencia. De aquellos a quienes Dios. Le ha entregado este tema. Bendito sea el Todopoderoso. Porque entiendo. Que está conforme a los tiempos. Y conforme a todo. Lo que se está moviendo en la tierra. Y yo creo que hay que seguir diciendo. Que Cristo es la solución. El impío necesita saber. Que Cristo es la solución. El mundo necesita saber. Que Cristo es la solución. Cada uno está buscando. De manera equivocada. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está la solución? De todo cuanto está pasando. Aquí en la tierra. Psicólogos. Psiquiatras. Bendito sea el Señor. Departamentos paramilitares. Los gobiernos están buscando solución. Los médicos están buscando solución. La sociedad está buscando solución. Pero la única institución en la tierra. Autorizada por el reino de los cielos. Que porta la solución para este mundo. Es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia del Señor. Mi alma adora Jesús. Este remanente que está aquí congregado. Es una muestra latente. De que hay un remanente. Que ha reconocido. ¿Cuál es la solución para todo lo que se está moviendo aquí en la tierra? Para todo lo que se está moviendo aquí en este mundo. Yo tengo todos estos días ministrando. Y diciéndole al mundo que algo fuerte se mueve en la tierra. Que nosotros como dominicanos nunca hubiésemos visto. Tanto derramamiento de sangre. Tanta muerte. Como estamos viendo en estos últimos tiempos en nuestra nación. Y no solamente en nuestra nación. Decimos nuestra nación. Porque apenas escuchamos aquí. Y vemos alguna noticia. Y nos quedamos antónitos. De todo lo que se está moviendo en la tierra. Y yo creo que es necesario. Y es el momento preciso. Donde la iglesia debe levantar su voz. Y salir a la calle. Y decirle al mundo que hay esperanza todavía. Que no todo está perdido. Que Dios sigue siendo Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive. Que hay uno que cambia. Que hay uno que liberta todavía. Y se llama Jesús. Que hay uno que te cambió a ti. Me cambió a mí. Hay esperanza todavía para decirle al mundo. Que Cristo quiere libertar a alguien. Que Cristo quiere salvar a alguien. Que Cristo quiere que le entreguen el control absoluto. Cada familia, cada hogar necesita de Jesús. Yo nunca en todo lo que tengo de existencia, de nacimiento. Había visto tanta muerte. Tanto derramamiento de sangre. Tanto jóvenes morir por drogas. Tanto jóvenes morir por muertes por otras personas. Cuánto atraco. Bendito sea el Cristo que vive. Cuántos feminicidios. Y la gente todavía tiene como un letardo. Bendito sea el Señor. La gente todavía ignora lo que se está moviendo en la tierra. Y he venido a decirte en esta noche. Que lo que se está moviendo en el mundo. No lo detiene un reguardo. No lo detiene la fuerza armada de nuestra nación. No lo van a detener los paramilitares. No lo detiene Agüita, Viní, Viní, Nijal a los dos. No lo detiene brujería ni hechicería. El único que puede detener lo que se está moviendo en la tierra. Ese Rey de Raya. Por eso nosotros necesitamos proclamar un mover de Dios nuestra nación. Y cuando te hablo de un mover de Dios. No es que te muevas tú solo. Nosotros te necesitamos. Que todo el que se siente ser iglesia en esta nación. Se ponga en orden de batalla. Y empecemos a desautorizar todo poder de la tiniebla. Si no la muerte va a aumentar. La drogadicción va a aumentar. La gente anda en la calle y usted diría. Pero yo soy cristiana. Lo que pasa es que usted anda en una postura. Como que usted le sirve a un pedacito de Dios. Ahorita mientras adoraban. Yo analizaba y decía. Si este remanente que está aquí en esta noche. Se envolviera en una adoración. La gente saliera de la calle. A ver que es lo que está pasando en el play. A ver que es lo que se está moviendo en el play. Si usted dijera gloria. Y el que está al lado dice santo. Aquí se armará un corre, corre espiritual. Aquí hay gente de Dios. Lo que están es como azutaos. Y hay otros que están como apagados. Abre tu boca. Que aquí hay un remanente que tiene a Dios. Grita gloria que no te escucho. ¿Dónde está el pueblo que vino a adorar a Dios? ¿Dónde está la gente que cambia el ambiente? Oh, pero yo. Aquí hay gente que yo conozco. Aquí hay gente que yo he visto muchas veces adorando a Dios. Y yo lo veo ahí como que se quiere mucho con los brazos cursados. Hay unos hermanos que van a la actividad y no dicen ni amén. Para que el diablo no le haga la guerra. No quieren problemas. En problemas estamos desde que aceptamos a Cristo. Así que alborotes en esta noche. Ten suerte esos brazos. Que hay gente que ahora mismo le están cortando los brazos. Bendito sea el Señor. Si tú trajiste lo tuyo, bátelo para arriba. Esa banderita es para que la levante para arriba. Proclamando a Cristo como dueño y Señor de este territorio. Alguien que vino a adorar, que abra su boca. Hay gente que le están cortando sus dos pies ahora mismo. Si trajiste lo tuyo, muévelo en señal de adoración. Hay gente que son mudos y ellos quisieran hablar. Nada más para darle gloria al Rey que vive. Si tú hablas, grita gloria. Uf, ama santa. Usted no puede estar tranquilo. Que cuando se adora el ambiente cambia. Cuando se adora hay sanidades. Cuando se adora Dios empieza a ministrar. Y necesitamos un cambio por urgente. Bendito sea el Señor. Necesitamos un moverte Dios rápido. Y urgente en la tierra. En cada hogar tiene que estar Cristo. En cada familia tiene que estar Cristo. La gente está pendiente. Bendito sea el Señor. A enganchar sábiles en la puerta de la casa. Cerradura. A enganchar cruz de piñón. Es a Cristo que necesitamos en los hogares. Es a Cristo que necesitamos. Alma mía. Usted sabía que hay lugares. Donde los militares quizás no pueden entrar. Pero nosotros entramos a través de una oración. Nosotros entramos a través de un clamor. Aquí hay gente que sabe la postura que tiene en Dios. Y que sabe que Cristo cambia. Porque Dios te cambió a ti. Acuérdate como tú estabas y Cristo te libertó. Acuérdate cuando tú estabas atado por el diablo y Cristo te hizo libre. Acuérdate cuando los demonios te tenían atado. Y Cristo te hizo libre. Si lo hizo contigo. Puede libertar a otro todavía. Si te libertó a ti. Puede libertar a otro. Si cambió tu vida. Puede cambiarla de otro. Lo que nosotros necesitamos. Es creer en aquel que nosotros tenemos. Creer a quien nosotros le servimos. Conocer a Dios. Aún antes de nosotros ministrar. Antes de predicar la palabra. La iglesia necesita saber a quien es que le sirve. La iglesia adora a Dios como que le sirve a un pedacito de Dios. Proclama a Dios como que si ya Dios no sana. A veces han llegado a creer que Dios sana algunas cosas pero otras no. Yo no conozco a nadie que esté por encima de Dios. Por encima de Dios no hay nadie. Encima de Dios no vive nadie. Oh gloria al que vive y que liberta. Cuando Cristo quiere cambiar cambia. Cuando Cristo llega transforma. Los gobiernos necesitan saber. Que no hay otra solución. No hay estrategia humana. Se pueden reunir todos los gobiernos. Todos los presidentes buscando una solución. Y la iglesia sabe cual es la solución. La solución es Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo en la calle. Necesitamos a Cristo en los barrios. Si alguien cree que Cristo es la solución. Grita gloria. Oh gloria al que vive y que liberta. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no va a haber vida eterna. Sin Cristo no va a haber cambio. Sin Cristo no hay liberación. La mayoría de la gente anda en la calle endemoniado. Y ese es el problema. Yo predicaba en días pasados con el tema cambio de gobierno. Porque lo que se está moviendo en la tierra. Es demonios de rango operando. En los aires y en el cuerpo de los seres humanos. Nuestra sociedad buscando la necesidad de llenar un vacío. Se está arropando de cosas que no tienen sentido. Y que ofenden la perfecta presencia de nuestro amado celestial. Yo le comentaba a unos hermanos. Un pastor me envía un video. Y cuando él me envía un video. Yo me dice Bersalini. Yo quiero que tú veas ese video. Analízalo. Y después yo quiero que tú me des tu opinión. Yo iba llegando a casa. Acababa de salir de una actividad. Yo le digo pastor. Deme hasta la mañana. Para yo ver el video. No sabía de qué se trataba. Deme ese tiempecito. Y en la mañana yo me comunico con usted. Yo amanecí viendo el video. Me enviaron un video. De una manifestación que hubo en un liceo. De la parte sur de nuestra nación. Cuando yo observo el video. En el video hay un sinnúmero de estudiantes. Que están endemoniados. Los llevan todos a emergencia. A un hospital público. Él me pregunta y me dice. Bersalini. ¿Qué tú opinas? Tengo maestros de mi congregación. En ese liceo. Y ellos dicen. Que lo que esos muchachos tienen es nervioso. He hablado con otros profesionales. Y ellos me dicen. Que lo que esos muchachos tienen es mental. Le digo pastor. Tengo que analizar el video. Amanecí viendo el video. No dormí nada. Lo ponía. Volvía y lo ponía. Lo ponía. Volvía y lo reproducía. Amanecí orando y viendo el video. En la mañana llamo al pastor. Y le digo. Ministro. ¿Cómo va a ser que los mismos miembros de la iglesia. Le van a decir. Que lo que tienen esos jóvenes es nervioso. ¿Cómo va a ser que cristianos. Le van a decir a usted. Que lo que tienen esos niños. Es psicológico. Le digo. Usted sabe. Porque la prensa no sabe lo que ellos tienen. Porque los médicos no saben lo que ellos tienen. Porque los demonios no salen en analítica. Los demonios no salen en radiografía. Los demonios no salen en tomografía. Grita gloria. Que yo siento corriente aquí. Al maniador al Cristo que vive. La iglesia sabe con lo que está peleando. Lo que se está moviendo en la tierra es demasiado fuerte. Los demonios no pueden salir en ninguna analítica. Oh gloria al que vive y que liberta. Eso es de Dios. Dale aplauso al Señor. Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Ayúdame ahí sonidita. Que yo no vine de San Cristóbal a predicar tiesa. Que yo vine a armar un alboroto. Yo no predico un Dios chiquito. Eso es. El sonidita se está dejando usar de Dios. Bate esa mano para arriba. Que yo siento que me están sacando debajo de una patana. Bátela para arriba. Que yo no vine a predicar con anemia. Aquí hay gente que necesita a Dios. Y vinimos por ello. Hay que romper lo que ataca en este lugar. Hay una cadena que va para el suelo. Yo no necesito una multitud tan grande para que Dios se mueva. Con dos mujeres que estén más locas que yo armamos un lío aquí. Abre tu boca. Bate esa mano para arriba. ¿Dónde está la gente que tiene a Dios en esta noche? ¿Dónde está la gente que tiene a Dios en esta noche? Bátela para arriba. Que siento a Dios aquí. Aleluya. Y yo estoy tranquila hasta que siento corriente. Si tú sientes corriente en el cuerpo. Grita gloria. Que yo siento que nos están conectando de un cable 220. Manecus 6. Alguien tiene que adorar al Cristo que vive. Alguien tiene que adorar a Dios. Abre tu boca que los enfermos se van sanos. El que vino atado se va libre en esta noche. Mi amado se mueve en este lugar, en esta noche. Todo lo que no viene de parte de Dios va a caer por tierra. Andamos con el general del ejército de los cielos. Anda, topamele a alguien y dile, esta noche hay redada, dile. Hay redada y todo lo que no viene de Dios va a caer preso. Hay redada en esta noche. Andamos con el general. El que está al frente del Dios Todopoderoso. No repetamos rango de demonios esta noche. El único poder con autoridad. Para moverse aquí en esta noche. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Yo lo sentí aquí hoy. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está, uva, acá ahí. Alma mía, adora al Cristo que vive. Oh, gloria al que vive, llénate de poder. Suelta esa lengua como de fuego. Suelta la apatía, la indiferencia. La gente que sabe quién es Dios. La gente que intercede. La gente que sabe pelear. La gente que sabe adorar. Es contigo el problema. Es contigo el ataque. Ay, papá. Aquí hay gente que no saben que son un alma letal. Es la mano de Dios en contra de la tiniebla. Cuando tú bates la mano, algo pasa. Cuando tú abres tu boca, algo pasa. Tú no ves que el infierno ha querido sacarte de circulación. Es contigo el problema, no es con otro. Satanás dice, esa muchachita tiene una autoridad muy fuerte. Esa sierva tiene una unción demasiado fuerte. Tengo que detenerla. Tengo uva, acá y a senda. Yo siento a papá. Deja lo que se mueva que está aquí en esta noche. Deja lo que se mueva. Oh, gloria al que vive. Aleluya. Cuando tú adoras, se cambia el ambiente. Cuando tú adoras, se cambia el ambiente. Es contigo, es a ti que te ataca la tiniebla. Él dice, va demasiado rápido. Tiene una unción demasiado fuerte. Cuando abre su boca, algo pasa. Tú no ves que quieres callarte. Pero tú sabes que si te callas, te mueres. Si te callas, hay problemas. Si te callas, le cusé. Oh, gloria al que vive y que liberta. Eso es, sigue adorando a Dios. Eso es, sigue adorando a Dios. El pueblo te dio en el play en esta noche. El pueblo te dio en el play en esta noche. A su dobra. Si el que está al lado está con un chode y que no dance mucho, ¿para qué no me dé? Dile, muévete de ahí. Que yo voy a danzar como un nuevo creyente. Yo vine a buscar refuerzo. Estoy peleando un pleito fuerte. El diablo tiene atado a mis hijos. Y vine a buscar la orden de Dios para que lo suelte. Alma mía, adora al Cristo que vive. Si Cristo es la solución, ¿por qué tú no adoras? Si Cristo es la solución, ¿por qué tú estás triste? Esta noche la depresión va para afuera. La aflicción va para afuera. La dogradición va para afuera. Se mueve la mano de Dios. No te quedes quieto. Aquí hay gente que sabe mover el estanque. Gente que porta a Dios. Y yo sentía a Dios cuando subieron el pastor ahí arriba. Que quizá debería de estar acostado. Y dijo, no me aconsejen que no me voy a detener. Alma mía, adora al Cristo que vive. Este pleito termina cuando suene la trompeta. Ahora es que esto se va a poner bueno. La iglesia contra la tiniebla. La iglesia contra los demonios. La iglesia contra el pecado. Aleluya. ¿Dónde están los que adoran al Eterno? Yo siento a papá aquí. Al que me libertó. Al que me cambió. Él es la solución. Él quiere salvar a alguien. Él quiere cambiar a alguien. La portera que se pongan en posición. No se me mueva de ahí. Ni que sacudí trigo. Si Dios te puso en la puerta, quédate ahí. Si Dios se mueve cuando tú tienes la mano para arriba. No la bajes. Si Dios se mueve cuando tú gritas gloria. No te calles. Si Dios se mueve. Va a caer. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento a papá aquí. Él quiere salvar. Él quiere darle vida a alguien. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están allá arriba? Acórralesme todo lo que sea diablo. Todo lo que sea demonio. Oh gloria al que vive. Los demonios tienen que salir de los cuerpos. Cristo liberta todavía. Cristo liberta todavía. Cristo liberta todavía. Él es la solución. No hay otra. Él es la única esperanza. Él es el único que cambia. Él es el único que transforma. Escuché a una pastora decir. Que cuando nosotros danzamos. Ella dando una conferencia. Y después escuché a un impío. También psiquiatra. Decir que cuando nosotros danzamos. Que nos sacudimos. Nosotros tenemos esquizofrenia. ¿Usted lo cree eso? Si esto que yo siento esta noche. Guerrera. Esquizofrenia. Yo voy a ser esquizofrénica. Hasta que suene la trompeta. Porque esto fue lo que me libertó. Y esto fue lo que me cambió. Grita gloria. Si tú estás aquí. Ah. Pues hay un remanente de fuego. Aquí yo estaba asustada. Oh gloria. Yo dije. Me confundí de culto. Pero es aquí el pleito. Yo siento a Dios. Oh gloria. Al que vive y que liberta. Es aquí el moverte a Dios. Cristo liberta. Cristo cambia. Ella decía. Bendito sea el Señor. Ustedes se mueven. Y jamaquean la cabeza. Porque ustedes están esquizofrénicos. Y me trajo a colación. El Espíritu de Dios. Una ocasión. Que fui yo a ministrar. A Colombia. En Bogotá. Y una pastora. Me dice así con ironía. Bersalini. Tengo una pregunta. ¿Por qué que ustedes. De los cristianos de Dominicana. Danzan tan extraños. Ustedes tiran patá. Y tiran trompá. Cuando danza. Ustedes son muy violentos. Digo. ¿Qué le digo Jehová? Digo. Mire pastora. Nosotros peleamos con unos demonios. Que privan en karateka. Y como ellos privan en karateka. Nosotros le decimos. Si nos lavamos a la patá. Nos la fuimos a la patá. Que aquí también hay. Alma mía. Toda al Cristo. Que vive. Le digo. Cuando un demonio. Viene a llegar aquí. Pastora. Ya está débil. Allá hay una mujer. Que le lucha. Que agarran esos demonios. Y lo defleca. Ella se queda mirándome. Y me dice. Acá. ¿Y por qué ustedes mueven tanto la cabeza. Cuando danza? Le digo. ¿Cómo así predicador? ¿Cómo así pastora? Deme una seña. ¿Cómo que usted dice? Porque no la estoy entendiendo. Ella me dice. Ustedes hacen así mucho. Con violencia. Oh, gloria al que vive. Y que liberta. Me dice. ¿Por qué ustedes danzan así. Y mueven tanto la cabeza. Yo digo. Que obay. Ahora que le digo. Le digo. Mire pastora. Cuando nosotros hacemos así en el espíritu. Le estamos diciendo al diablo. Yo no vuelvo para la droga. Y no vuelvo para la cerveza. Y no vuelvo para la brujería. Alma mía. Adora a Dios. Ella se queda mirándome. Yo pensé. Que no le dije nada. Cuando llega la hora del culto. La hija va y me busca. Yo estoy hincada en el altar. Y va y me dice. Si él va a ver ahora por mami. Mami está rara. Ven para que vea todo lo que mami está haciendo. Le digo. Mi hija. Ya empezó el culto. Ahorita yo voy y la veo. Me dice. No ven ahora. Me levanto y cojo para donde la pastora. Cuando llego a la equinita. Donde ella está orando. Nada más la escucho. Que dice. No vuelvo para la prostitución. Oh, gloria al que vive. Y que liberta. Y dice. Eso es papá. Con uno que cambie. Ganamos el pleito. Con uno que suelte la droga en el barrio. Ganamos el pleito. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Cristo es la solución. Me enviaron a provocar cambio. A usted, a mí. Y esto se está cayendo a pedazos. Demasiada violación. Luego que hablo con el pastor. Estoy predicando en Verón. En nuestra nación. Y allá bendito sea Jesús. Matan un niño. De ocho añitos. Su propia tía. Alabado sea el Señor. Le pegó plancha caliente. Fue abusado. Le sacaron uñas. Le cortan su miembro. ¿A dónde? En la vecina república. No. En nuestra nación. Yo vine a despertarte en esta noche. Yo vine a despertar a alguien. Satanás no le tiene miedo al rosario. Porque en el mismo rosario. María pide refuerzo. Lo que pasa es que ellos no escuchan bien. Pero el rosario dice. Dios te salve María. Si Dios es que salva María. Aquí en esta nación. Es a Dios que hay que adorar. A Dios que hay que buscar. A Dios que hay que servir. Mi alma adora. A Cristo que vive y que liberta. Es algo fuerte que se está moviendo. Oh pero yo hasta lloré. Yo me sentí tan mal. Y veía en la prensa. La gente comentando. El papá y la mamá también tienen que estar presos. Oh Gloria al que vive y que liberta fue. A un niño que mataron. Y yo me puse a pensar. Y le decía a alguien. Hermano pero es que cualquiera va a creer. Que un hermanito tuyo de padre y madre. Te va a matar un hijo. Si los hijos de nuestros hermanos. Son como nuestros hijos. Es que la sociedad tiene que entender. Que a cualquiera se le mete el diablo. El que no tiene a Dios. Corre peligro de que los demonios lo gobiernen. Corre peligro. De que Satanás le diga mata a otro. Mata a tu hijo. Oh mátate tú. En esta sociedad. Necesitamos gente como Josué. Que digan. Elijan ustedes. A quien van a servir. Pero yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Nosotros no podemos ser cristianos a oculta. Ahora es que hay que levantar bandera. Ahora es que hay que proclamar a Cristo. En las naciones. Tú eres dichoso. Eres privilegiado. Eres bienaventurado de tener a Cristo. Los jóvenes no entienden. Que el que no tiene a Cristo está vacío. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Es aquí tu respuesta. A los que dicen. Yo no me puedo convertir. Porque yo soy muy joven. ¿Dónde están los jóvenes que están aquí? Que sirven a Dios. Dale a la mano para arriba. Estos jóvenes no necesitan una cuca. Estos jóvenes no necesitan un testeo. Estos jóvenes no necesitan un papel. Ya la solución llegó a su vida. Es Cristo Jesús. Y el que vende sustancias prohibidas. Inicetas. Ilegales. Dice yo tengo un asunto aquí que te lleva a la luna. Cuando le está vendiendo alguna sustancia a los jóvenes. Ajá. Nada más da la luna. Llega lo que tú vendes. Yo traigo algo mejor en esta noche. Y es gratis. Lo que yo traigo te lleva al cielo. Se llama Jesús. Él es la solución. Él cambió nuestra vida. ¿A cuánto cambió el eterno? Oh gloria al que vive. Hay gente que dice yo no me convierto. Mientras haya romo no me convierto. Mientras haya cerveza no me convierto. Todo lo que hay en el mundo es un engaño. Todo el que era impío que se convirtió sabe que el romo pica y la cerveza mala. Pero cuando usted siente a Dios, usted siente algo dulce. Usted se quiere rendir y dice todavía me queda Dios. Y todavía me queda fuego. No tiene fuerza y levanta la mano para arriba. Porque usted tiene la solución. Dios mío. Yo me atrevería. Yo amanezco aquí. Hablándole de toda la solución. Jesús sirve para todo. Jesús quita la depresión. La aflicción. La ceguera. La soltera. Si nos vamos a la Biblia. Hay algún partimeo aquí. Que sabe quién es Jesús. O hay uno que era ciego. Y ahora ve. Como aquel que le dijeron a los padres. Cierto. Que el rey de los judíos le devolvió la vista a tu hijo. Mándenlo a buscar. Que él es grande. Él puede contestar. Mándan a buscar al muchacho. Y le dicen es cierto. Que el rey de los judíos te devolvió la vista. Y yo con mi palabra. Te lo voy a responder lo que él dijo. Él dijo yo no sé si era judío. Tampoco sé si él era rey. Yo solo sé que yo era ciego. Y ahora veo. Jesús es el experto para quitar la ceguera. A Bartimeo le comentan. Yo estoy enamorado de ustedes. Desde que llegué a la puerta. Son muy amables. Y sentí la unción. Desde que entré al pleito. Y este pleito está ganado ya. Donde Dios está y victoria. Después pasó una niña que adoró. Que dije yo. Esa es de mi manada. Usted no puede pasar con anemia. Porque eso se pega. Usted tiene que tener actitud. Como predicador y como adorador. Porque si usted le va arriba al diablo. Con una ñoñería. Te va a comer como yuca. Si tú vas a decir que. Vete en el nombre de Jesús. Vete ahora. Privando de que. En fin, fin, fin. Te va a adaptar con el palito de la batería. Al diablo se le dice con autoridad. Sal fuera. Y ahora. No es mañana. Es ahora. La iglesia tiene que creer lo que porta. Cuando yo veo a esa gente. Que coge el micrófono. Dice al nombre de Cristo. Y el pueblo le dice. Gloria. A su nombre hermano. Gloria. Prepárate. Que Satanás va a jugar ping pong contigo. Pero cuando yo veo a esa gente. Que viene con actitud. Y dice. Bátela para arriba. Bátela para arriba. Bátela para arriba. Yo siento. Aleluya. Como que esa gente. Pertenecemos de la misma manada. Es que nuestro Cristo no está muerto. Él está vivo. Yo te estoy hablando de un Cristo. Que si yo te invito. Donde enterraron un abuelo tuyo. Que era impío. Nos vamos a encontrar con una cruz en su tumba. Que dice EPD. Si te invito. Donde enterraron a tu papá y tu mamá. Que eran impíos. También hay una cruz que dice EPD. En paz descanse. Si nos vamos donde enterraron. A cualquier político. Otra cruz. Que dice EPD. Pero si tú y yo nos vamos a la Nueva Jerusalén. Donde pusieron los restos de mi maestro. Cuando aquel hombre lo pidió para ungirlo. Oh gloria al que vive. No vamos a encontrar una cruz. Vamos a encontrar un letrero que dice. Porque buscáis al que vive dentro de los muertos. No está aquí. Han resucitado. Y porque él resucitó. Aquí estábamos de pie. Entonces hay que levantar bandera. No todo está perdido. República Dominicana no le pertenece al diablo. Si algún brujo vino a ver lo que se mueve aquí. Ve dale te he mandado al diablo. Dile que el pleito va y que vamos a pelear atento a Dios. Que no vamos a soltar el barrio. Oh gloria al que vive y que liberta. Que hay una iglesia que va a seguir orando. Aquí lo que hay es que meterse con Dios. Orar y ayunar. Proclamar a Cristo. Nosotros le estamos dejando el pleito a los pastores. Y hay pastores que no están dejando el pleito a nosotros. Aquí tenemos que pelear en conjunto. Hacer fuerza a todos hacia el mismo lugar. Necesitamos de Cristo en los barrios. O la muerte se va a incrementar. Algunos han perdido familiares por la delincuencia. Puedes ser tú. Puedo ser yo. Dios no libre. Dios no guarde. Lo que necesitamos es la gente de Dios en la calle. La iglesia tiene que andar llena de Dios. Revestida del poder de Dios. Que cuando tú hables con un impío. El impío sepa. No vaya a quejarte con el dueño del colmado. Ni que te está cayendo a pedazos. No. Dile al dueño del colmado. Que Cristo es la solución. Yo creo que este tema tiene que estar en nuestros labios. Dile al motorista cuando tú te montes. Cristo es la solución. Dile a los de la tienda. Que Cristo es la solución. Ponde estado en esta noche. Que Cristo es la solución. Proclame en la universidad. Que Cristo es la solución. Dile cual. Que Cristo es la solución. Nosotros no estamos para quejar. Nosotros no estamos para añadir carga al que ya tiene carga. La iglesia camina con la solución que Cristo es Jesús. Nosotros sabemos que no hay delincuente que se encuentre con Jesús. Que Cristo no lo cambie. Cristo cambia. Cristo transforma. Pero por Dios. Nosotros somos testigos de que Él cambia. Acuérdate como tú eras. Cuando Cristo llega te pone a tabuemoso. Cuando Cristo llega te entrega una gracia que no la de un perfume. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Yo he visto personas que son. Andan en la calle. No tienen nada. Todos andrajosos. Pero cuando Cristo llega. Que la gracia del eterno cae en ellos. Parecen funcionarios del gobierno. Oiga. Hasta aprenden a vestir. No es lo mismo tener la gracia que ser gracioso. Por eso al que tiene a Dios. Que tiene familia que viaja. A cada rato le pregunta. ¿Y qué es lo que tú te pones? ¿Qué es lo que tú te juntas? ¿Y qué es lo que tú tienes? Dile gracia. Cayó sobre mí. No lo busqué. Me la regalaron. Esta gracia. Y puede cambiarte a ti también. Hermano. Hay un sinnúmero de cosas pasando en nuestra nación. Dios mío. Es toda pena. Yo escuché un comunicador. Periodista también de nuestra nación. Diciendo. Yo no duermo. La sociedad. Y quizá alguno de ustedes sabe en quién era. No voy a utilizar su nombre. Porque no es montarme en un sonido que quiero. Lo que es traerte una enseñanza. Es lo que quiero. Alma mía adora al Señor. Él dijo yo no duermo. Todos los días me mandan videos de personas muertas. Como han matado a otros de la forma que lo están matando. Hermano. Nuestro joven hay que sentarlo. Los jóvenes de la iglesia. Yo decía anoche. Se tienen que empezar a dar células. A dar escuelas bíblicas. Cuando yo era impía. Daban escuelas bíblicas en el barrio. Debajo de una mata. Para la gente no cristiana. Nos daban un vasito. Una pasta dental. Y un cepillito. Y nos enseñaban la Biblia. Y uno se llenaba de gozo. Al ver tantos jóvenes cristianos enseñando la Biblia. Nosotros no somos líderes de cuatro paredes. Nosotros somos líderes de la sociedad. Hay que salir a la calle. Hay que ganarle ventaja al diablo. Hay que reunir a los jóvenes y decirle hay otra alternativa. La salida no es la droga. La salida no es la delincuencia. La salida no es la prostitución. Cristo es la solución. ¿Dónde están? Los que saben que no hay otra. Y todo lo que se está moviendo al principio de dolores. A nosotros nos tocó vivir en tiempos finales. Nos tocó el final de los tiempos. Tiempos bíblicos. Las muertes van a incrementar. Los que no queremos que se vayan sin Cristo. Necesitamos en cada barrio. Que hay una congregación de fuego. Una congregación que porte la palabra de verdad. Una congregación que ore, que ayune. Para que todo el que está allí entienda. El impío debe de entender. Que su vida nada más la cambia a Cristo. Que su única esperanza es ser rey de reyes. Que en el mundo nadie va a poder llenar su vacío. Usted puede llegar a ser millonario. Y si no tiene a Cristo le va a hacer falta algo. La Biblia dice textualmente que no hay paz para el impío. Usted puede tener riqueza. Pero si no tiene a Cristo. Siempre se sentirá vacío. Y siempre sentirá que algo le falta. No ha visto impío que dicen. Pero estos cristianos son masoquistas. Estos cristianos son raros. Míralo comiendo arroz blanco. Y óyelo como adora. Es que nuestra victoria no es lo que comemos. Sino a quien tenemos. Y mientras Cristo esté con nosotros. Todo va a estar bien. Pero me llama mucho la atención. Que el impío dice. Yo no me convierto. Esa gente son locos. Tú esos cristianos están locos. Esos cristianos son raros. Paran corriendo. Paran danzando. Pero hablamos con un Dios real. Más ustedes están tan locos. Que compran un muñeco. Y después hablan con él. Le prenden un velón. Para que haga algo por ustedes. Nosotros no prendemos vela a Cristo. Él es la luz del mundo. Ustedes dicen que nosotros somos locos. Porque elegimos a Cristo. Pero ustedes están tan locos. Que cocinan moro de habichuelas negras. Para dárselo a un demonio. Nosotros cocinamos el moro. Y le damos maqui, maqui. Para tener fuerza. Y hacerle la guerra al diablo. Aquí lo que hay es que cambiar de equipo. Aquí lo que hay es que decirle que sí a Cristo. Aquí lo que hay es que sacar a los demonios de la casa. Y entrar a rey que viva. Tanta gente atado. Pero por qué. Porque tus hijos nacen. Y antes del nacimiento. Tú vas a decir que ensalmate el embarazo. Hacerte crudo de ceniza. Se lo entrega a los demonios. Desde antes que nazca. Y después que nazca. Aleluya. Oye dándote a tu confianza. Le engancha de que un chelis al niño. Para que nada más malo le pase. Le engancha una guayaba. Y otro le engancha en una cintica roja. Con una manita negra. Que yo le llamo un azabache. Y ahí es que está tu confianza. No. Es Cristo la solución. Engánchaselo a Cristo. Entrégaselo a Cristo. Preséntaselo a Cristo. Y dile métete con Dios. Llénate de Dios. Y sírvele a Dios. Y dile al diablo. Yo no parico para el diablo. Yo no parico para los demonios. Mis hijos le pertenecen a Dios. Mis hijos le pertenecen a Cristo. Dios mío. Dice el texto que yo he dado lectura. Que de tal manera amó Dios al mundo. O sea su amor fue tan grande. Tan inmenso. Que entregó su hijo uniquénito. Para que muera en lugar de nosotros. Para que todo aquel que en él cree. Tenga vida eterna. Nunca te ha preguntado. Amigo que estás aquí. De que tan grande me quiere librar Dios. Que envió su hijo a morir de esa manera. De que me quiere librar Jehová Dios de los ejércitos. Que envió su hijo para que muera así crucificado. Que tan grande hay después de la muerte. Que pasará mi alma adora al Señor. Y yo rapidito voy a abrir un paréntesis. Para explicarte lo que hay. Oh gloria al que vive. Hay un tribunal divino. Que es muy similar al tribunal secular. Cuando alguien comete un delito. Aquí en los seculares en la tierra. En la sociedad. Bendito sea Jesús. Que lo llevan preso a un destacamento local. De ahí lo pasan a un palacio. Bendito sea el todopoderoso de justicia. Donde allí un juez va a ver el caso. Y a veces mandan el caso. Porque lo declaran caso complejo. Y lo mandan a un juicio de fondo. Le cantan preventivo. Yo no sé nada de leyes. Esto me lo trae el Espíritu de Dios. Alma mía adora a Cristo. Le cantan preventivo. Luego lo vacan para pasarle causa. Y allí le cantan. Esto mismo pasa con lo espiritual. El que se muere sin Cristo. Le van a cantar preventivo. Lo van a mandar a un lugar de tormento. Hasta el día del juicio. Cuando lo saquen del juicio. Para pasarle causa. Usted necesita un abogado. Y yo lo tengo. Hay un coro que dice. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado. Siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre. Jesús se llama. Es que Él es la solución. Cristo funciona. Está como abogado. Alma mía adora al Cristo que vive. En lo terrenal se vende el juez. Se vende el magistrado. Se vende el fiscal. Pero en el cielo no se va a vender nadie. Porque usted no tiene con qué comprar a Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Usted lo que necesita es entregarse a Cristo. Porque si usted lo condena. Le van a cantar cadena perpetua. Y lo van a mandar para un lugar. Donde no venden ni agua de fundita. Ni de botellita. No hay de botellón. No hay río. Lo que hay es candela. Ya sufre. Mi alma adora al Señor. Y ahora usted que dice cuando yo me muera. Que busquen rezadores que me lleven para. Y me recen y me manden para el purgatorio. El purgatorio no existe. Aquí hay un cielo y hay un infierno. Y es ahora que tú estás vivo. Que te lo ganas. La Biblia dice que me colpe rovivo. Que le he muerto. La gente quiere ir al cielo. Pero no quiere a Cristo. Y dicen cuando yo me muera. Todo termina. Y cuando tú te mueres. Que la verdad empieza. Hay una vida después de la muerte. Y si usted se murió sin Cristo. Aunque le pendan mil velas. Usted se murió oscuro. Porque Cristo es la luz del mundo. A Cristo no hay que ponerle comida. Él es que no mantiene a nosotros. No hay que darle agua. Porque Él es el agua de la vida. Aquí lo que hay es que recibir al Maestro. Recibir la salvación que viene de Él. Oh, gloria al que vive. Porque no vino Cristo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Cristo. A deshacer todas las obras del diablo. A eso vino Cristo. Para libertarte. La Biblia dice en San Juan 10.10. El ladrón no viene. Sino para hurtar. Matar y destruir. Pero ahí mismo dice Jesús. Pero yo también he venido. Cuidado diablo. Tú no viniste solo. Yo también vine. Pero yo vine para dar vida. Y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que tú mueras vecino. Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es que el impío proceda al arrepentimiento. Si Dios hubiese querido la muerte del impío. Dios tiene la forma. ¿Usted no ve que con un virus encuarteló a everybody? Puso que le temblara la canilla a todos los gobiernos a nivel mundial. Dios va a Dios de los ejércitos. Si Dios quisiera tu muerte. Tú no estarías aquí. Cuidado si tú crees que tú estás aquí en la campaña. Porque tú tienes un revuelto. O porque tu corazón está sano. O porque tú tienes salud. Tú estás respirando. Porque mi padre fue a tu habitación esta mañana. Y le dedico a tu corazón. Sigue latiendo que no he terminado con él. O gloria al que vive y que liberta. Aquí hay gente que va a ver muerte. Pero hay otros que no van a morir. Hasta que no vean lo que Dios dijo que haría con ellos. Hasta que no vean la gloria de Dios en tu vida. Date quieto y gózate en lo que tú estás viviendo. Que Dios no te permitió un ataque para que tú termines descarriado. Dios te está enseñando a conocerlo. Tú no te vas a morir ahí de que has tormentado por demonios. Ese lugar no es lugar de tu muerte. Y Oba te mostró algo demasiado grande. Y tu Dios no miente. El Dios que tú le sirves no es mentiroso. Preparate que sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Habría alguien aquí que grite gloria. Oh bendito sea el Señor. Dios mío. Yo vengo de un mundo fuerte. Ahí anda mi mamá. Peleaba muchísimo. Pero tenía un hermano bien bravo que me enseñó. Que cuando yo esté peleando. Si alguien me agarra. Que el primer fuetazo se lo dé al que me tiene agarrado. No sea que mientras me agarran. Alguien me pulle. Pero también aprendí que el que no pelea en grupo no es de nada. Y aquí hay gente que no son de nada. Porque en grupo hasta el cobarde busca chile. En grupo. Cuando usted anda en un grupo. Usted no es de nada. Pero ese día tú le dices al que te tiene en su sobra. Tira ahora para que tú veas. Ahora es que tú tienes que decirle al diablo. Tírame ahora que te vamos a caer tú. Atácame ahora para que tú veas. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Pero ahí hay gente con los brazos cruzados. Oh que no han gritado ni gloria ni nada. Várate esa mano para arriba. Oh mi alma. Te quítate la que te hizo el diablo. Esta es tu revancha. Dile me desafiaste. Y yo acepto el desafío. No voy a dejar Dios. No me voy a dejar rear. No voy a volver para el mundo. Y algo más que aprendí. Yo vengo de un campo. Y en el campo mami tenía una cocina con un fogón. Y cuando ella arrancaba para el cojón. Para el fogón para poner la bichuela. Ponía tres piedras. En cada espacio de una piedra le entraba la leña. Buscaba cuava. Pero si no había cuava. Buscaba un vasito fogón. Una fundita plática. La derretía. Y la echaba encima de la leña. No se iba. Buscaba una tapita. Tipología de esos siervos que han pasado de todo. Pero están de pie todavía. Buscaba una tapita. Y se ponía en una esquina del fogón. A soplar la leña. Y hasta que ella no veía que el fuego ardía. Ella no se movía. Yo quiero saber dónde está la leña aquí. Si tú eres tapita. Sopla para que el fuego suba. Aquí no podemos irnos apagados. En esta noche. Hay gente que corre peligro. Y hay hermanos que tienen autoridad de Dios. Abre tu boca. Que hay gente que cruzaron esa puerta. Con amenaza de demonio. En esta noche. Aquí hay gente que corre peligro. Y entraron al culto. Entraron a buscar la solución. Gente que Satanás lo tiene amenazado. Que ellos sienten que algo lo persigue. Y Cristo es la solución. Eso que no te deja dormir. Tiene menos autoridad que el Cristo. Que te presentamos como solución. Eso que te golpea. Hay impíos que dicen. Si me convierto me muero. Bendito sea el Señor. Si me convierto voy a andar desarmado. No hay mejor armadura. Que Rey de Rey. Y Señor de Señor. Si me convierto voy a estar sola. Mujeres que dicen. Yo no me convierto. Porque se me va ahí el marido. Lo que pasa es que tú estás peleando. Atento a piernas. Atento a carita. Dice que tú eres 90, 60, 90. Y yo quiero dejarle una enseñanza. La mujer. Yo vi un video de un hombre. Que le mandó mucho dinero a la esposa. Y la esposa para comprar un terreno. Y hacer una casa. Y la mujer fue y se hizo una lipo. Porque es que las mujeres han entendido. Las de la sociedad. Que los hombres. Se mantienen con una lipo. Y con un cuerpazo. Y el diablo es tan malo. Que tú vas y te haces una cinturita. Y dices que un cuerpecito. 90, 60, 90. Y sabes lo que hace el diablo. Te desbaraste el hogar. Por una morena. Que tiene machichos. Que policías cotados. Porque no es ahí. Que está la solución. La solución. Que está en Cristo Jesús. Oh gloria. Al que viva. La impía. Ya se han puesto. La peluca. De todo color. Como quiera. Cuando el diablo. Quiere hacerte la guerra. El marido se te va. Con una que tiene. Los cabellitos. Así de largo. Y tú dices que eres un maquinón. Que eres la más linda. Pregúntale a una mujer. Que hay en la iglesia. Que tienen 50 años de matrimonio. Y el marido todavía le dicen mami. Y usted le pregunta. Varón y la sierva. Y está controlando. Esa es la que sabe de mí. Esa es la que mejor cocina. El secreto está en Cristo Jesús. Cristo es la solución de este mundo. No es una curva. No es una carita bonita. Investigue. Que usted se va a dar cuenta. Que mujeres. Que son una máquina de mujer. Que parece que la hicieron con la mano. Que aparentan ser perfectas. Buen rostro. Buena siluesta. Un cuerpazo. Lindos cabellos. Tienen la paca. Tienen dinero. Son bien humildes. De buen corazón. Están montadas y tienen dinero. Y van por 7 divorcios. Van por 7 divorcios. Y son una máquina. ¿Cómo? Y siendo una máquina. ¿Se le fue el marido? Sí, se le fue. Pégate de una morena de la iglesia. Y pregúntale. ¿Cuál es el secreto? Que te va a decir Cristo. Es la solución. El único que endereza a los hogares. Es el rey que viva. El que es malo es malo. El que es malo se va aunque tú te veas bien. Estamos batallando contra Satanás y sus demonios. Casi culmino. Y él es malo. Él va a querer destruirte. Bajarte la autoestima. Las mujeres no tienen aceptación. Tienen batalla. Las que son rubias quieren ser morenas. Las morenas quieren ser rubias. Las altas quieren ser bajitas. Y las bajitas quieren ser altas. Las flacas beben pastillas para engordar. Y las engordar están ahorrando para hacerse una lipo. Las solteras quieren un marido. Y hay alguna casada que le dicen a que va. O te lo lleva o te lo mando. Al maniador al Cristo que vive. Aquí lo que necesitamos es a Jesús. Necesitamos a Cristo en la casa. Pero rápido. Necesitamos a Cristo en los matrimonios. Pero rápido. Necesitamos a Cristo en el hogar. Oh gloria al que viva. No vino Cristo al mundo para condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Yo quiero todo el que está aquí en el trono. Yo quiero hacer el llamado en esta noche. Cristo es la solución. No hay otra. Cristo cambia. Cristo es experto sanando. No hay problema tan grande. Que Cristo no sea la solución. Cristo liberta. Cristo sana. Cristo cambia los corazones. Hay gente que ha estado a punto de suicidarse. Y llega a Jesús. Yo soy un testimonio de que Él es real. De que Él vive. De que Él cambia. Oh gloria al que vive. Es catarraba acá. Satanás te pidió para zarandear. En todas las áreas. Donde Él creía que tú eras débil. Ucaí e cusé. Y le pasaste el examen al Rey de Reyes. Señor de señores. Dice papá prepárate. Que hay una llovizna encima de tu casa. He dado la orden. Calma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. El aceite no va a escasear. Dice el eterno. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Satanás te pidió para zarandearte. Y llevarte al mundo. Pero me liquiste a mí. Te dice papá. Y es aquí que te voy a bendecir. Alma mía. Adora al Cristo que vive. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más para el eterno. Quiero ver más vida. Faltas tú. Faltas tú. Allá viene una vecina. Eso es. Alguien más. Los que están a la derecha. A la izquierda. Al frente. Los que están afuera. Este culto se organizó para que te salve. Esta actividad se hace todos los años. Para alcanzar tu vida. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Entraré a Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. Él está afuera. Déjalo entrar. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a tu corazón. Atrévete a permitirle a Jesús de que te salve. Alguien más. Que vamos a orar por ellos. Alguien más para el Rey de Reyes. Alguien más. Que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Faltas tú. Quedan muchas vidas todavía. Los descarriados. Todo el que se apartó. Sin importar por qué. Ven. Empieza de nuevo. Reconcíliate con tu Dios. Hay espacio para ti. La del pantalón blanco. Eso es. Hay espacio. Ven mamita. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Corre vecino. Lo vamos a lograr. Corre ven. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. No nos vamos a quedar cuando suene la trompeta. Dile no al diablo. Y si a Cristo en esta noche. Alguien más para el eterno. Alguien más. Corre ven. Ven. Sálvate en esta noche. Dale la oportunidad a mi Padre que te salve. Lleva a Cristo a tu casa en esta noche. Ven mi Señor te ama. Quiere darte vida. Levántame la mano todo el que aceptó a Cristo. Corra. Todo el que tiene a Cristo en el play. Levante la mano para arriba. Todo el que lo aceptó allá. Que ando detrás de las almas. Corre. 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 Alguien más. Alguien más. Alguien más para mi Rey. Corre. Yo no cuento para cerrar el llamado. Yo no soy de los predicadores que dicen cuento 5 y cierro el llamado. Porque eso no es bíblico. El llamado está abierto hasta que suene la trompeta. Todavía salgamos del play y el llamado sigue abierto. Llegamos a la casa y el llamado sigue abierto para ti. Está abierto el llamado. Cuando tú necesitas Jesús llámalo. Tú dirías pero yo no sé qué decirle. Tírate de rodillas y dile no sé cómo entregarme a ti. Pero te pido perdón por mi pecado y te entrego mi alma. Hay un llamado para esa joven del jean, la de la blusa, el tichel negro. Hay un llamado de parte de Dios para ti en esta noche. Hay un llamado 9-11 para ti de parte de Dios en esta noche. Escapa como gacela de la mano del cazador. Mi rey quiere darte vida en esta noche. Atrévete a ser salva. Hay un llamado contundente para ti en esta noche. Mi rey quiere libertarte. Mi rey quiere salvarte en esta noche. Noche de vida eterna. Corre papá te llame en esta noche. Quiero verte para mi padre. Bien eso te queda. Bien eso te queda. A ti. A ti. Te invito a aceptar a Jesús. Eso es. Jesús dijo separado de mí. Nada podré hacer porque es que Él es la solución. Sin Él no hay para dónde coger. Lo necesitamos. Necesitamos de Jesús. Alguien más. En ese mismo lado hay algunos que no son cristianos todavía. El llamado es con ustedes. Los invito a aceptar a Jesús. Él no hay para dónde coger. 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 Gracias.